Un grupo de jóvenes que estamos trabajando por el proceso revolucionario y amparándonos bajo el régimen de nuestro mandatario en atención a la persona con discapacidad, el cual hacemos presencia aquí con un equipo médico, equipo de enfermeros, entrega de medicamentos, entrega de vacunas, estamos aquí como uno de nuestros principios, el artículo 4 de nuestra ley de personas con discapacidad, que bien claro si lo leemos y sabemos ello. Hoy la alcaldía, en nombre del alcalde Bruyelvis Suárez, está en la primera jornada, lo que corresponde al mes de noviembre y diciembre, de los cuales estamos iniciando en el punto y círculo del sector del paseo, donde están involucrados las UBCH, los CLP, los consejos médicos, en los cuales está incorporado Corpo Salud, Barrio Adentro y todo lo que es la atención médica. Nosotros allí tenemos funcionamiento en la sede de la Universidad Simón Rodríguez, en el segundo módulo, con un horario de atención de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y estamos en esto, en estas jornadas que llevamos a las comunidades, porque para nosotros es indispensable el poder de la atención oportuna, eficaz.